El seleccionado y exmundialista salvadoreño, Norberto Pájaro Guasso, fue detenido en la madrugada del sábado, tras haber sido denunciado por supuestamente haber cometido una agresión sexual en perjuicio de una joven en frente a condominios Torres del Mirador y calle República Dominicana, Colonia Escalón, San Salvador, informó la Policía Nacional Civil, PNC. El relato policial indica que la joven Estefania R., de 26 años de edad, habría llegado al domicilio del exfutbolista y presentador del programa deportivo, La Polémica, de Canal 4, por razones no detalladas. Luego de haber conversado con la mujer, la leyenda del balon pie nacional supuestamente se habría propasado, lo que molestó a Estefani y llamó a las autoridades. Los agentes llegaron rápidamente al lugar, donde salió la joven y les reiteró la denuncia. Por lo que los uniformados ingresaron al lugar y capturaron a Guasso, quien no presentó signos de estar alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes. El detenido será trasladado luego de la asistencia legal a las bartolinas de la delegación de San Salvador, conocidas como El Penalito, indicó el informe policial.